En 2023 llega la segunda temporada, la ficción más importante de los últimos tiempos. 2023 vuelve la ficción nacional. Yo no sé si son vanos de amor, aquí no hay luz de serena, amor. Argentina, tierra de amor y venganza, segunda temporada. 2023 vuelve la ficción nacional, vuelve en el 13. 2023 vuelve la ficción nacional.